Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de otro Tripulante 18 viajero. En el programa de hoy tendremos a dos flamantes campeones de España, por un lado Iker Mújica que se coronó en Aguas de Alicante como el mejor de la temporada en nuestro país en la clase Optimis y por otro Bernat Cortés que se impuso con autoridad en el de Fórmula Kite en el Mar Menor. Viajamos hasta Alicante y los Alcázares para estar con ellos y también mantuvimos una interesante charla con Josep María Pla, presidente de la Eurosaf y de la Federación Andorrana de Vela. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Los que escuchasteis el último programa y si no, os invito a hacerlo a través de cualquier plataforma de podcasting. No sé si os acordaréis que hablamos del reto Astrolabio, una aventura de unos amigos y a veteranos que pretendían cruzar el Atlántico sin ningún tipo de ayuda externa ni tecnológica con instrumentos del siglo XVII y anteriores. Pues bien, la aventura que tenía que finalizar esta semana pues no acabó bien. El capitán Javier Babé fallecía víctima de un fallo cardíaco a 420 millas del objetivo, que era la isla de la deseada en el Caribe. Así es el destino. Si recordáis o recuperáis el audio, Alejandro Dieguez, tripulante de la peregrina, nos contaba en este mismo programa que eran un grupo de amigos un poco locos que querían cruzar el Atlántico antes de ir al otro barrio. Babé ya lo había cruzado más de 20 veces y en esta ocasión se ha quedado en él, ya que descansa en lo más hondo del océano después de que su cuerpo fuera arrojado al mar, lugar que amaba y en el que perdurará para siempre. Descanse en paz. Y estamos también inmersos en la semana grande de la vela olímpica mundial, el trofeo Princesa Sofía, la mejor regata del mundo olímpico con 850 tripulaciones, 1100 regatistas de 76 países. A ver quién es capaz de superar eso. Y es clasificatoria pues para muchos países y para España los que se la juegan son los que quieren estar en París este verano en que fue el femenino, aunque esta clase creo que está bastante clara, y el K6 e el K7. Será una semana interesante e intensa que os contaremos de primera mano con sus protagonistas en el próximo Tripulante 18. Hola, soy Marina Labau y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. El catalán Iker Mújica fue el ganador absoluto del Campeonato de España de la Clase Optimis organizado por el Real Club de Regatas de Alicante. Le acompañaron en el podio el damien catalán Joan Domingo y el alicantino Mateo Carbonell. En categoría femenina, victoria de la Balear Amalia Coll, seguida de la canaria Marta Mansito y tercera la también mallorquina Laia Selena Matos. En categoría sub-13 los campeones fueron los valencianos Iván Saez y Alexandra Yoyo Iguán. El equipo de la comunidad valenciana se hizo con el título por autonomías. Pablo Cabello e Iria Eguía se han coronado como campeones del 60º Campeonato de España de Borien Copa Deputación, celebrado en la Riga de Vigo. Cabello gana por séptima vez el campeonato y Eguía la primera. Participaron un total de 28 marcaciones. La 36ª edición de la Ruta de la Sal rumbo Ibiza dejó como ganador absoluto al Celeste Dimare del armador Amador Magrané con un barco que cuenta con más de medio siglo del Real Club Náutico por Depollensa. El First 53 aviador de Gabriel Medem del Real Club Marítimo de Soto Grande fue el vencedor en tiempo real al completar las 117 millas entre Dene e Ibiza. La versión norte hizo un recorrido por la costa del Garraf al no poder cruzar a Ibiza debido a las complicadas condiciones meteorológicas. El Club Náutico Rápido acogió las Copas de España de IQ Fuel Juvenil y Tecno 293 con victorias de Martina Bárbara en Tecno Sub-18, Max Gonzalvo en Tecno Sub-15, Joshua Castro en Tecno Sub-13 y Álvaro Martín en Tecno Plus. En IQ Fuel, Sandro Portuene ganó en categoría Sub-19 masculino, Azul Sánchez en Sub-19 femenino, Jordi Cerda en Sub-17 masculino y Martín Amantovani en Sub-17 femenino. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter arroba 18tripulante. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Estamos sin duda, y así lo creo yo, ante uno de los nuevos fenómenos de la vela española, Iker Mújica, que ha demostrado este año ser el mejor optimista del país, después de ganar tres Optimist Excellence Cup, Vigo, Torrevieja y Palamós, y el Campeonato de España en Alicante, dando un auténtico espectáculo en cuanto a navegación en condiciones muy difíciles. Iker, pero tiene algo especial, tiene un punto de madurez que le hace ser distinto a los demás, por ejemplo, que habla ocho idiomas con tan solo 14 años. Os dejo la charla que mantuvimos con él en el Real Club de Regatas de Alicante. Nos encontramos con Iker Mújica, un flamante ganador del Campeonato de España de la clase Optimist en el Real Club de Regatas de Alicante. Hola Iker, ¿cómo estás? Bien, ¿tripulante 18? Pues estoy muy bien, la verdad. Llegamos como uno de los favoritos, porque este año has ganado la Optimist Excellence Cup, distintas pruebas, ¿no? ¿Te esperabas ganar? ¿Crees que sería más complicado, que sería más fácil? Pues obviamente este era mi objetivo, ganar el Campeonato de España, y muchos más que vienen por delante, y vendrán después, pero sí, la verdad que me veía con posibilidades, con ganas, y a cumplir. ¿Qué te ha parecido el Campeonato? Ha sido muy duro, ¿eh? Vientos durante toda la semana bastante complicados. Pues sí, la verdad, el viento muy fuerte, pero está preparado físicamente. Sí, bueno, ¿y tus rivales cómo lo has visto? Porque en la primera posición ha habido un de todo, ha habido, ha estado Gustavo del Castillo, ha estado Laia, es decir, que ha habido varios, ha estado Leo Zabel, es decir, que ha estado muy, muy repartido durante todos los días. Sí, bueno, la verdad es que ha sido más que nada un poco de inestabilidad en los resultados de todo el mundo. Pero, bueno, yo he hecho lo que yo sabía hacer y poco a poco ha ido pagando y he ido subiendo posiciones y rascando puntos. Sí. Bueno, hablando un poco de ti, tú llevas ya desde los siete años, creo, en Optimis, este es tu último año, es decir, que, bueno, y tu progresión ha ido a marcha y este año ha sido, aunque el año pasado creo que estuviste ya en el europeo, acabaste quinto y este, bueno, ya era tu año, ¿no? Sí, bueno, le hice bastante bien el año pasado, pero, bueno, este año, pues, a ir al mundial e intentar ganar el mundial también. Sí, bueno, hablando un poco de ti, tú estás estudiando ESO, cuarto de ESO, creo que vas a un curso por delante. Sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque tengo altas capacidades que, bueno, para la gente que no lo sabe es que tengo más IQ del normal y entonces, pues, no sé, se supone que mi cerebro piensa más rápido en algunas cosas y tengo más agilidades para hacer algo que gente no puede hacer tan rápido como yo. Bueno, hay muchas regatas de Optimis, muchas son largas, ¿no? Aparte del Campo de España, que es en Semana Santa, que son días, pues, son festivos para el instituto, para el colegio, ¿no? Bueno, pero hay muchas regatas como las de Palamos, Torrevieja, tú también vas y pierdes muchos días de cole. ¿Cómo te organizas? Pues, primero, bueno, antes de irme, aviso a todos mis profesores de los días que voy a faltar y les digo, les pregunto qué van a hacer y después de eso, pues, me dicen esto, esto y esto. Y les digo, vale, pues, ¿para qué día necesito hacer esto? Y qué necesito estudiar para el examen, yo qué sé, el miércoles. Y me dicen, pues, mira, si quieres, si llegas el martes, pues, no hace falta que lo hagas el miércoles, lo haces el viernes y así tienes tiempo para estudiar. Y, más que nada, me voy administrando con los tiempos de estudio y navegando. Claro, y estudiando por las tardes-noches, ¿no?, cuando vuelves a navegar de las regatas. Pues, sí, bueno, ahora mismo voy a volver esta noche, pero llegaré tarde porque voy en coche a casa y mañana me voy a poner el día entero a estudiar y preparar todo lo que necesito para esta semana. Bueno, me han dicho que hablas ocho idiomas. Sí. ¿Y eso cómo se consigue? Pues, no sé, se consigue estando un poquito loco, la verdad, pero más que nada, porque me gustan las diferentes culturas, más que nada la intriga de saber qué dicen siempre me ha sido como mi gran ambición de aprender una cosa. O sea, saber qué están diciendo y que haya mucha gente que no lo sepa y pueda decir cosas que no lo sepan, pues, no sé, te da también una pequeña ventaja. A ver, dime cuáles son. Bueno, a ver, hablo catalán con mis padres, castellano también en casa por mi padre y vasco, porque mi padre es vasco. También inglés, porque, bueno, todo el mundo hace inglés prácticamente. Francés hago en el instituto, alemán también hago en el instituto, chino lo dejé de hacer, pero tengo unos niveles de Cambridge. Bueno, de Cambridge no, del nivel chino, pero es lo mismo. Y no sé cuáles me faltan. No sé, no me acuerdo ni cuáles me faltan, pero aseguro que alguno me falta. Bueno, cuando vas a las regatas internacionales, por ejemplo, en Palamós, en Torrevieja, en Valencia, que hay regatistas de todo el mundo, pues, bueno, tú no tienes ningún problema para entenderte con nadie. Pues no, la verdad, o sea, no sé, lo bueno de eso es que es una de las preocupaciones que ya no tengo. Comparado con otra gente, pues, yo qué sé, hay gente que no sabe ir a una protesta y hablar todo en inglés. Pues, y pues, no sé, yo tengo buen nivel de inglés, go first, de hace dos años ya y no necesito más, la verdad. Bueno, y supongo que has ido a aprender de idiomas, ya que estamos puestos en ello, ¿no? Cuando tengas un mundial, yo sé, me invento, en Austria, pues el austriaco, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, pero ya veremos. Y bueno, ¿y has pensado ya de cara al año que viene, que ya tienes que dejar el optimis por edad, pues, ¿qué te gustaría hacer? La verdad que no, porque, bueno, lo que quiere todo el mundo que me entrena es que esté tranquilo con el optimis, que no pierda el feeling que tengo con el barco, porque lo sé llevar muy bien, muy rápido y todo. Y más que nada, no quieren que piense en otra cosa hasta que de verdad toque pensar en otra cosa, que supongo que será después de la Copa de España o después del europeo o del mundial, lo que sea. Y bueno, ya que estamos en el año olímpico, supongo que tendrás algún referente olímpico, ya sea español o ya sea extranjero. No sé, ¿a quién te gustaría parecerte o cuál es tu ídolo o tus ídolos? Pues tengo más que nada dos. El Tony Rivas, que es el mismo que me entrena, que fue olímpico. Para mí ser como él sería un sueño. Y más que nada como joven, como el Jordi Chamar, que ahora mismo es prácticamente uno de los mejores del mundo. Si no podemos decir que es el mejor del mundo, pues lo es. Bueno, es el número uno del ranking mundial y el campeón del mundo actualmente con Nora Bruckman. Sí, sí, la verdad es una locura este tema, pero no sé, son mis sueños. ¿Te gustaría jugar los olímpicos, claro? Claro, obviamente. ¿Y algún tipo, otro tipo de competición? No, simplemente no sé. El mar me gusta y a mis padres no les ha gustado nunca el mar, no les ha gustado nada de esto. Les han gustado otros deportes, como el ciclismo, pero nunca se han dedicado a esto ni nada. Entonces eso es lo único que me gusta a mí. Bueno, también me han llevado que tú también te gusta ir en bicicleta y que incluso ganas a algunos que son mayores que tú. Sí, bueno, pues mi padre, como he dicho, que tenían algunas ambiciones mis padres de ciclismo, pues más que nada mi padre, que era profesional de bici. Y pues me da caña y le doy yo a él y muchas veces lo gano. ¿Y cómo acabas de estar en el mundo de la vela? Pues la típica tontería de verano, de dónde voy este verano, qué hago, porque no tengo nada que hacer. Y me apuntaron, pues como perfectamente te pueden apuntar a un campus de la montaña, pues a mí me apuntaron al casalet de mar de Cambrils. Y pues con la tontería, poco a poco, pues gustándome. Luego quería llevar yo el barco solo, cuando no podía porque era muy pequeño. Y bueno, poco a poco, pues mejorando lo que yo quería y al final se convertía en un sueño que poco a poco se va haciendo realidad. Pues bien, ahora sí, Miguel Mújica, enhorabuena y nada, muchos éxitos y a seguir así como eres. Muchísimas gracias. La plaza olímpica en Fórmula Kite está en juego para España. El Mundial de Nieres significará estar, o no, en los Juegos Olímpicos. Bernat Cortés es ahora mismo la gran base española después de ganar el Campeonato de España y ser el único masculino, Gisela Pulido lo hizo en femenino, en estar en el Grupo Oro en el Campeonato de Europa disputado en los Alcázares. Hablamos con Bernat Cortés. Bernat Cortés, bienvenida tripulante de 18 de nuevo. Hola, Jaume, ¿qué tal? Bueno, campeón de España por segundo año consecutivo de Fórmula Kite, el año pasado en Palamós, y este año en los Alcáceres, en el Noir Menor. Sí, la verdad que muy contento de poder revalidar el título. Al final, bueno, son pequeñas consecuencias del trabajo que se ha ido haciendo y la verdad que estoy muy contento. Este año ha sido muy bueno porque, aprovechando que posteriormente al Campeonato de Europa, muchos internacionales de gran nivel han estado en el Campeonato de España, con lo cual nos ha sumado a esta competición para poder ir iterando y entrenando sobre los puntos que estamos trabajando de cara a la Semana Olímpica Francesa, que es donde tenemos que clasificar al país. Sí, aunque era un Campeonato Open, el Singapurés está arrasando en todo, campeón del mundo, pero entre los españoles tú fuiste el mejor y, bueno, con unos números muy buenos, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento. Realmente he conseguido dar ese paso delante para estar con la élite del Fórmula Kite. Max, el Singapurés, realmente está marcando un poco la línea hacia donde tenemos que ir. Está por delante claramente y, bueno, tenemos que observar bien esos puntos. Y, bueno, yo me estoy focalizando mucho ya con ese grupo de arriba para clasificar el país, que es como mi primer paso importante, ¿no?, que quiero trabajar. Es el Campeonato de España que sirvió un poco como previamente el Campeonato de Europa. Tú estabas el único español junto a Gisela Pulido en femenino en el Grupo Oro. No sé, ¿cuáles han sido tus sensaciones? Pues la verdad que han sido muy buenas. Hemos estado trabajando sobre varios puntos y realmente hemos podido ir mejorándolos durante la regata, que era uno de los principales objetivos, poder medirnos con estos grandes y poder ver que estamos allí. Ahora hemos sacado muchísimas conclusiones de cara a las próximas regatas, Sofía, principalmente, donde queremos poner en práctica esos puntos. Pero, bueno, realmente hemos podido demostrar que estamos ahí en ese top 20 a nivel mundial, prácticamente, porque han venido todos al europeo, aprovechando que la cita era cerca de Sofía y Yeres. Y realmente ahí, bueno, estamos a un pasito. Las diferencias ahora ya son muy pequeñas con los de delante, así que vamos a por ese 0,1% más. Sí, quedan cinco países por clasificarse. No sé si en esta regata en Murcia, en el Mar Menor, han estado. ¿Y cómo has estado con respecto a ellos? Pues han estado todos con los que nos vamos a medir en Yeres. Y, bueno, hemos quedado sextos respecto a estos países. Ha habido uno de los países que nos ha sorprendido un poco, que realmente ha podido estar ahí, que es Holanda. Pero respecto a los otros, estamos fuertes. Grecia y Estados Unidos eran dos países que teníamos ahí en el punto de mira. Estamos delante suyo. Y realmente, con todo el campeonato y con la fatiga del campeonato de España, realmente seguimos estando ahí consistentemente delante. Y, bueno, vamos a por los de delante. Sabemos que Inglaterra está muy fuerte. Y Polonia probablemente también, ya que tiene dos reatistas que están ahí delante. Pero vamos a buscar ahí estar en esas posiciones. Sí, bueno, cuando salga esa entrevista estaréis en pleno trofeo Princesa Sofía. No sé, es una pira de toque, pero es lo que decías. Sobre todo, el Mundial de Yeres es el objetivo número uno ahora mismo. Sí, totalmente. Vamos a utilizar el Sofía para poder seguir trabajándose sobre esos puntos. Ya hemos cogido una línea muy buena. Nos hemos podido medir con ellos, que al final es lo más importante, para saber dónde estamos. Y realmente con muchas ganas. Ahora descansar unos días, que ha sido durito este primer tramo. Pero ya preparados con las miras en el Sofía. Enhorabuena por el Campeonato de España, tu segundo Campeonato de España consecutivo. También por el Europeo, por haber estado entre los 25 mejores. Y nada, y a por todas. Muchas gracias. A seguir soñando, porque la verdad que esto está siendo un sueño constante. Así que, muchas gracias. Josep María Plá es presidente de la Federación Europea de Vela y de la Federación Andorrana de Vela, el país de los Pirineos, que no tiene ni mar ni lagos navegables. La EUROSAF está resurgiendo de nuevo, después de ser un organismo referente en sus inicios con aquel circuito Eurolim. Plá lleva años trabajando y, entre otras cosas, se ha creado la EUROSAF Academy en el Mar Menor, que empieza a dar sus frutos. Hablamos con él de Andorra y de Europa durante el Europeo de Fórmula Kite en los Alcázares. Josep María Plá, presidente de la EUROSAF, Federación Europea de Vela y la Federación Andorrana de Vela. Bienvenida a Tripulante 18. Muchas gracias y gracias por vuestra invitación. Bueno, antes de entrar a hablar de la Federación Europea de la EUROSAF, supongo que a nuestros oyentes les interesará, a lo mejor por cierto desconocimiento, hablar un poco de la Federación Andorrana. Andorra, un país muy pequeño, que no tiene mar, pero es que tampoco tiene lagos. ¿Cómo funcionáis? Con muchas dificultades podemos practicar vela. La Federación existe desde el 88 porque se empezó a crear un equipo de vela y necesitaban un soporte para poder participar, un apoyo para poder participar en regatas internacionales. Y entonces se creó la Federación en aquel momento. Y tuvimos representación olímpica en Barcelona 92, Atlanta 96 y clasificados que luego por cuestiones no tomaron parte, pero clasificados para Sidney 2000. Y ahora tenemos que ir a navegar en mares que nos dejan, básicamente en España y Francia. Sí, bueno, vosotros tenéis una vinculación muy directa con toda la zona de Cataluña, que es lo que está más cerca de vosotros. También Andorra siempre ha tirado hacia la parte más española que francesa, aunque es un país entre, no diría entre dos mares, porque no tiene marco, decíamos, pero bueno, entre los dos países, ¿no? Bueno, siempre intentamos mantener un equilibrio entre los dos países y por esto existimos desde el siglo XIII, porque hemos sabido mantener este equilibrio que nos ha permitido mantenernos en el tiempo. Y tenemos mucha vinculación geográficamente. Andorra está dirigida, diríamos, hacia España y Cataluña son nuestros vecinos y tenemos mucha, mucha relación en temas de vela con Cataluña. Nuestros regatistas empiezan casi siempre en clubes de la zona catalana y luego se desarrollan normalmente en estos mismos clubes con nuestro apoyo. Y cuando empiezan a despuntar y a tener actividad internacional es cuando realmente les podemos ayudar desde la federación. Bueno, el hecho es que muchos deportes, por ejemplo, el fútbol y el baloncesto juegan en la liga española, no en la francesa. Sí, bueno, en el fútbol, por ejemplo, hay una liga nacional andorrana con dos categorías, pero luego hay un equipo de Andorra que juega en la liga española y en el básquet no hay liga interna, pero sí el equipo juega. Bueno, esto depende de cada deporte y depende de los acuerdos a los cuales se llegan. Y esto depende, es decir, la organización de cada deporte es muy importante porque en los deportes de equipo sin una liga no hay posibilidad de competir. El rugby es lo mismo, por ejemplo. Pero luego deportes como el esquí o como la vela, que no es tanto de equipo sino más individual, entonces aquí es integrarse en, diría, un ecosistema donde la persona se pueda desarrollar como deportista pero también como persona. Y esto, si no hay un entorno de clubes y un entorno federativo que organice las competiciones y las actividades, pues es muy difícil. Y nosotros siendo tan pequeños y no teniendo la posibilidad de practicar en casa, pues hacer parte de este entorno es muy importante. Sí, bueno, hay países como Mónaco, por ejemplo, que también son muy pequeños, que también tienen que tirar de otros sitios. Y vosotros, bueno, al menos traéis la oportunidad de que andorranos puedan practicar el deporte de la vela. Me has dicho que ha habido olímpicos, no sé cómo tenéis el presente y el futuro, no sé, ahora está muy cerca París, que es también Marsella, que lo tenéis al lado, no sé cómo lo tenéis y bueno, y luego ya de cara a Los Ángeles si tenéis al cantera ahí para poder estar. Es muy difícil porque hoy una campaña olímpica son 12 años. Antes eran cuatro, cuando tuvimos representación olímpica la visión era de cuatro en cuatro, luego ya se transformó de ocho en ocho, lo cual ya era una apuesta importante, tanto por la parte de los y las deportistas y sus familias, como también de las federaciones. Y ahora ya es de 12 años y con lo cual es una apuesta muy, muy grande. Cuando no tienes todos los recursos es muy difícil pedir a alguien que haga esta apuesta tan importante, con lo cual es un poco difícil. Se tienen que alinear muchas cosas para que esto sea posible. Y ha parecido que en dos o tres ocasiones esto sería posible, una antes de mi presidencia y dos después de la mía. Y casi, casi tuvimos participación en los Juegos Olímpicos Juveniles, los primeros en Singapur, pero al final tampoco pudo ser. Y la parte olímpica es muy complicada. Intentamos hacer mucho trabajo de base, generar, inspirar a los y las jóvenes a que tomen la vela como su deporte principal. Esto requiere un gran apoyo y una gran apuesta por parte de las familias. Y bueno, cuesta mucho. Bueno, ni un país tan pequeño, como decíamos, en representación, ni lagos para poder navegar. Y bueno, tú eres presidente de la Federación Europea de Vela. Es decir, que abarca todos los países del continente. Pues es el país más pequeño, no sé si es el más pequeño, pero casi. Sí, bueno, Mónaco es quizá más pequeño, pero ellos sí tienen mar y ellos sí tienen, diría, más capacidad de practicar en casa y de desarrollar sus equipos. Y es una situación muy, muy diferente. Liechtenstein es un poco más pequeño y quizá tengan ellos un poco menos de actividad. No son miembros de Eurosaf. Es uno de los tres o cuatro países de Europa que Luxemburgo tampoco es miembro de Eurosaf y hay alguno más que no. Pero bueno, ahora somos 43, si recuerdo bien. Y sí, sí, bueno, son cosas de estar presente, generar consenso, ayudar cuando había problemas. Y bueno, pues llegó un momento, a mí me llegó un día que me pidieron si no quería ser presidente. Y yo, mi reacción fue reír, ¿no? Y como a mí, de Andorra, me venís a preguntar esto cuando hay, pues no sé, España, Italia, Francia, Reino Unido, los nórdicos, que tienen mucha más vela, mucha más capacidad. Y su respuesta fue que Europa es muy diversa, que sí hay los grandes países que tienen mucha capacidad, muchos deportistas, muchas infraestructuras, mucho apoyo. Y luego hay también una mitad que no tiene casi de nada. Y que las dos visiones son muy importantes y que la vela, si no se desarrolla donde no la hay y se queda solo donde ya la hay, se va a empobrecer. Y lo que necesita la vela, por ejemplo, para mantenerse olímpica, es estar presente en todas partes, de una manera significativa. Y esto es un criterio para el Comité Olímpico, la universalidad. Y quiere decir que los grandes, si quieren continuar, tienen que ayudar a los pequeños. Y este es un poco el rol que intenta tener EUROSAF, de ayudar en la cooperación entre países. En España tuvimos un presidente, Arturo Delgado, que fue uno de los primeros presidentes de EUROSAF. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. La primera vez que tuve contacto con EUROSAF fue en el 2008, que se celebraba el décimo aniversario. Y el secretario general, un inglés, John Friend, me llamó y me dijo, porque yo no había ido a ninguna reunión pensando, el dinero de la federación es para los deportistas, no para que el presidente vaya de viaje. Y entonces me llamó diciendo que éramos miembros fundadores de EUROSAF y que teníamos que estar en la celebración del décimo aniversario. Y esto tuvo lugar en Hungría, de donde era el presidente en aquel momento, y allí vino Arturo. Le conocí, una persona entrañable, que me encantó. Y también conocí al presidente en aquel momento de la Federación Española, que era Gerardo Pombo, y allí me di cuenta de la importancia de estar presente en los foros internacionales. Porque luego, cuando van tus regatistas por el mundo a hacer actividades, a participar en regatas, y pasa alguna cosa, si conoces a las personas, es muy fácil resolver problemas. Si no, están solos, perdidos en el mundo, sin ningún apoyo. Y a partir de allí cambió mi visión, y desde el 2008 me empecé a implicar, pagando yo mis viajes, porque continuaba pensando que el dinero de la federación tenía que ir a los deportistas, pero a estar presente. Y bueno, y de ahí, al cabo de los años, ahora soy presidente desde hace siete años, y se me acaba el segundo mandato y último, se me acaba el año que viene. Bueno, pero empezamos para hablar a Arturo Delgado, que sabemos que es un fiel oyente de este programa. Bueno, muchos saludos, Arturo, un abrazo. Bueno, yendo un poco al presente, ¿no? Y que nos vimos en Roma el año pasado, donde celebramos el 25 aniversario de Eurosaf, y donde vinieron todos los presidentes anteriores, menos Bernis Tegmaier, el suizo, que no pudo venir por cuestiones de salud, y estuve muy contento de volver a saludar a Arturo allí en Roma. Fue muy entrañable. Bueno, y viendo ya otra vez a la actualidad de Eurosaf, ¿no? ¿Cuáles son ahora los proyectos más inmediatos? Porque bueno, ahora aprovechamos, hacemos un impas, de que estamos hablando en los Alcázares, que se está celebrando el campeonato de Europa de la clase Fórmula Kite. Y sé que en esta zona, en el Mar Menor, pues se ha puesto en marcha la Eurosaf Academy, que, bueno, tiene muy buena pinta y parece que tiene un buen futuro. Bueno, Eurosaf tiene varios proyectos, algunos de muy antiguos. Este es el Race Official Exchange Program, es decir, el programa de intercambio de oficiales de regata, que hace dos cosas. Provee las regatas internacionales de oficiales de regata para complementar a los nacionales y ayuda a los oficiales de regata nacionales a tener el nivel para poder ser internacionales. Y esto es un intercambio de jueces y de oficiales que se organiza cada mes de enero y donde se reúnen los delegados de cada país miembro con una serie de regatas que necesitan puestos y una serie de oficiales que están dispuestos a ir a otras regatas. Y se organiza como un mercado, un intercambio, y son unas 250 regatas, no, unas 150 regatas y unos 250 puestos que se intercambian en ese fin de semana. Y esto, pues, permite, o sea, da un servicio a los organizadores de las regatas y también a los oficiales de regata. Luego tenemos otros proyectos y uno que nos, muy reciente, que nos hace mucha ilusión, es esta EUROSAP Sailing Academy que hemos instalado en Los Alcázares, en el Mar Menor, en Murcia, en una colaboración con el gobierno local que es el propietario del CAR, del Centro de Antorrendimiento Infanta Cristina, que estaba pensado para vela y luego, por cuestiones, supongo, no sé, de desarrollo de las actividades, se había centrado más en deportes de combate y tiene unas instalaciones magníficas para practicar vela y llegamos a un acuerdo el año pasado por el cual el gobierno cede una zona, el uso de una zona del CAR para organizar actividades y con el compromiso por parte de EUROSAP de organizar una serie de actividades, entre ellas campeonatos europeos, etc. El año pasado, empezamos el año pasado, firmamos ahora pronto un año o justo ahora un año y en septiembre organizamos el campeonato inclusivo de vela. EUROSAP continúa apoyando la vela inclusiva aunque no sea olímpica y este año hemos organizado el campeonato europeo de Fórmula Kite, que es la modalidad olímpica. Es una regata clasificatoria para los Juegos Olímpicos con lo cual hay presencia no solo europea sino de todo el mundo con un nivel muy, muy alto y, bueno, yo creo que se está confirmando la visión que teníamos, que este es un lugar magnífico, privilegiado para hacer vela, especialmente de foil, porque hay poca ola y las condiciones de viento son muy buenas. Ha habido esta semana viento de menos intensidad y ahora hoy está habiendo bastante viento y esto permite a los regatistas medirse en todas las condiciones, que es lo bueno, porque así no favorece a nadie específicamente. Y vemos que todo el mundo, los organizadores, la clase, los regatistas, están encantados con el sitio, con la organización y con el desarrollo del campeonato. Y nosotros nos confirma en esta apuesta para ofrecer un lugar de vela donde se puede navegar todo el año y en Europa pues hay unos cuantos sitios donde se puede navegar en verano y donde no se puede navegar en invierno. Con lo cual esto pensamos que es una gran oportunidad para todos los países nórdicos y Reino Unido, etcétera, para tener una base con unas diferentes condiciones aquí en invierno y luego hacer las actividades habituales, diríamos, en el resto del año. Pero han venido regatistas de 49er a entrenar del Reino Unido, han venido Winsurf de Polonia, también me parece si recuerdo bien franceses y luego hay bueno, todo lo que podamos ir organizando. Es decir, vemos aquí una gran posibilidad y que hay que ir consolidando. Pues bien, José María Plá, muchísimas gracias, hemos hablado un poco de todo. Seguiremos hablando seguro en un futuro porque Eurosaf pues está haciendo pues las actividades y va a hacer más y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias Jaume y gracias a todos y a todas las que escucháis este blog. Encantado si a través de Jaume tenéis preguntas o sugerencias de contestar o de tomarlas y os esperamos en nuestras actividades y os esperamos en el mar menor. Los deportes náuticos en Tripulante 18 Y hasta aquí este Tripulante 18 viajero donde estuvimos en Alicante y en los Alcáceres para vivir in situ el europeo de Formula Kite y la Equality y el campeonato de España de Optimus. Nosotros nos vamos a por más viajes para contaroslo aquí en la radio de la náutica. Hasta pronto navegantes. Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!